El partido del año y de la historia, nosotros para nosotros, sino para la región y sobre todo para la ciudad de Trujillo. Es una oportunidad hermosa, sabemos que el estadio va a estar lleno y nada, es un momento para nuevamente encontrarnos, para identificarnos, para permanentemente saber que al equipo de su zona hay que estar apoyándolo siempre. Tienen que hacer lo que hasta ahora han hecho, mantener un equilibrio, mantener ese orden, mantener esa seguridad, esa fe, esa convicción, ese grado de compromiso que han mostrado y lo han demostrado permanentemente, porque sabemos del rival, que es uno de los candidatos a pelear esta Copa Sudamericana y que tiene muy buenos jugadores. Pero la oportunidad está ahí y la vamos a pelear y la vamos a buscar, trataremos de mantener el cero y sí, tenemos la obligación de ir a buscar al rival para conseguir el primer gol que nos pueda dar la posibilidad de ir a los penales y después insistiremos.